¡Cuánto! Y lograron algo histórico Que es que llegaron a la final Ah, eran entrenadores, jugadores Entrenadores y jugadores Y en la carta El Che le dice a la mamá Atasqué un penal Que va a quedar en la historia De Leticia para siempre Maradona tiene el tatuaje del Che, ¿no? Tiene el tatuaje enorme del Che Tenemos a la Brujita Verón ¿La Brujita Verón también? Gonzalo, el Pipita y Guaín Ah, no, me decías antes Que yo no podía creer Y un último detalle El goleador Cristiano Lucarelli Que en un festejo de gol Había sacado la remera Y tenía una remera del Che Vale